Está finalizando el partido entre Osasuna vs Betis, pues esta es la liga, hoy se enfrentará a dos equipos y al resultado un jugador está 2 a 1 a favor de Osasuna que está ganando a Betis, 3 a 2, pero aún falta un poco de partido, cualquier cosa puede pasar, en los últimos segundos puede que Osasuna aumente o Betis lo empate. Vale, aquí claramente se ve que el próximo partido de Betis será ante Real Sociedad este martes 25, aquí se ve el primer gol a los minutos 6 del jugador Budimir para Osasuna a los 6 minutos, y el segundo gol a los minutos 11 del jugador Budimir sería un doble tollo, y el descuento para Betis vengue a los 10 minutos del jugador Miranda, y el resultado será 2 a 1 hasta ahí. Y a los 2.41 anotaría el tercer gol el jugador Moncoyana a los 40 minutos para Osasuna, 6 a 1 sería en el descanso, y en el segundo tiempo a los minutos 70 anotaría el jugador Rodríguez para Osasuna. Y ya que vamos a ver la estadística del partido, que no estaba exagerado todo, a las que claramente se ve que estaba recontrol superior Betis, pero lamentablemente todos los audios de los 200, la persona tenía 39% y Betis tenía 61%, fue cuando el gobierno de Osasuna, pero yo veo que ese y bendice de esas cosas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video